Violeta Romero, nueva jefa política de Machala, mediante entrevista, entrega detalles del trabajo articulado que se realiza con los representantes del oficialismo en el Oro. Uno de los directrices directos desde la presidencia es la ejecución de los planes y proyectos liberados por Lenín Moreno, primer mandatario del Ecuador. El desarrollo del primer consejo de jefes y tenientes políticos desde la posesión de Violeta Romero como jefa política de Machala sería la pauta para que los funcionarios del gobierno sean vigilantes de que planes y proyectos liderados por Moreno se cumplan a cabalidad. Las novedades en el territorio como se están desarrollando para fortalecer en ciertos sectores lo que hace falta. El día de mañana también se ha invitado a instituciones como el MIES, la Oficina del Centro de Mediación de Conflictos del Oro, para que los jefes y tenientes políticos conozcan más a fondo de las actividades que se están desarrollando en estas dependencias y asimismo brindar a la comunidad una mayor, llegar a la comunidad con un mayor diálogo. Este consejo se desarrollará a partir de las 10 de la mañana en el Salón de Integración este jueves, luego de que los jefes y tenientes políticos sostengan una reunión a través de videoconferencia con el ministro del Interior, César Navas, en la comandancia de la policía. La señora gobernadora no, hasta el momento quien lo va a presidir es quien habla, con la invitación de las autoridades del MIES, como lo decía anteriormente, de la función judicial también, y estamos por confirmar con Midubi también, para que nos den a conocer las últimas novedades en lo que respecta del nuevo reglamento que está por socializarse, en el caso de Midubi, para la aplicación del plan Casa para Todos. Además, comentó que el trabajo articulado con la Intendencia se está realizando actividades de vigilancia sanitaria, permiso y cumplimiento de normas de seguridad en la zona comercial del Cantón. Marta Contento, Noticiero TV Oro.